Para bailar a la mamba, para bailar a la mamba, se necesita una bota de gracia, la banda, una bota de gracia, la banda, con ti se les contice. Para bailar a la mamba, para bailar a la mamba, se necesita una bota de gracia, una bota de gracia, mi padre yo iniciaré el porquise. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Mamamamba, 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 mamamamba. No, 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 no.